Bueno, este es el primer módulo que se está dando aquí en la parroquia Machalilla. Son 114 mujeres en la cual ellas han aprendido y están trabajando y como ven están haciendo su trabajo hoy día para presentar un maquillaje y presentarle al público que estarán aquí para que ellas puedan ver su trabajo. Y una experiencia muy bonita que me voy a llevar y orgullosa de ver apoyado a mi parroquia, a estas 114 mujeres. Este es un sueño que siempre quise hacerlo, pero de una manera tan bonita que lo estoy logrando y le doy primeramente gracias a Dios por permitirme y ser la persona principal de darle a esta mujer este conocimiento muy importante porque el día que, hay un dicho, que el día que nosotros vamos a morir no nos vamos a llevar nada porque el conocimiento hay que repartirlo a muchas personas que viven en nuestra parroquia. Cuéntanos una experiencia que hayas vivido durante este tiempo con este grupo de mujeres en este trabajo que ustedes han realizado durante todo este tiempo. Mira, mi experiencia es única porque las mujeres de mi parroquia llegaron sin conocimiento al maquillaje, o sea, a este módulo que se titula de belleza, entonces en la cual las chicas no llegaron con base, pero hoy en día me siento orgullosa que ellas van con base y sé que ellas le van a ayudar mucho. Yo sé la experiencia que les puedo decir que las chicas hoy día van a enseñar lo que ellas tienen de conocimiento. Bueno, en esta pasarela las personas que han traído cada una de las chicas que han aprendido pondrán en manifiesto, ¿es como un tipo de examen que se le va a tomar? Sí, es un examen final, o sea, del módulo de maquillaje. Ellas tienen que presentar a una modelo en la cual se le va a calificar los jurados para estar presentes a las chicas y que ellas puedan tener su nota final, porque esto más adelante, este es el principio, porque va a haber una graduación más adelante donde las chicas se van a graduar. Esto es el comienzo y este es el examen de maquillaje, el examen final. Es importante hacerlo la invitación a la colectividad. Me imagino que van a venir más cursos en este sector. Claro que sí, sí, obviamente que sí se va a realizar más cursos. Este año que viene tenemos proyectos nuevos, yo quiero que todo el cantón sea beneficiado y que aprendan y repartir mi conocimiento que tengo para yo poderles enseñar a todas las mujeres de mi parroquia.